Seguimos con la presentación de productos, novedades desde Expo Agro 2016 que tienen que ver con la fabricación de maquinaria agrícola. Una sembradora, un nuevo modelo, también una nueva pala que fueron presentados por la firma Búfalo. La gente está acompañando este nuevo cambio de ánimo que se nota en el ambiente. Después de varios años duros que tuvo el campo, yo creo que este va a ser un año de muchísimas oportunidades para todos. Tanto para los empresarios como para los productores. Así que bueno, esperando que esto suceda, ¿no es cierto? Ustedes con productos ya tradicionales como son las sembradoras, pero sumando también esta retroexcavadora en esta oportunidad. Sí, dejame primero que te haga una mención especial. Nosotros en esta exposición estamos presentando nuestra nueva sembradora Aydril W650, de dosificación neumática Matermac. Una sembradora que tiene 32 surcos por 45 centímetros entre surcos. La verdad que se logró una sembradora muy linda, muy robusta, como nos tiene acostumbrados nuestros productos. Y bueno, logramos un ancho de transporte yo creo que muy positivo, porque es de 3 metros 50. Lo que logra una gran versatilidad para el transporte. Y bueno, una capacidad de tolva muy interesante con 6.000 kilos. Eso yo creo que va a ser una herramienta de venta muy interesante para el cliente, porque es lo que más utilidad o más problemas, por decirle, están teniendo. Con el tema del transporte y con la capacidad de tolva. Así que por ese lado se ha logrado un muy lindo producto. También estamos presentando un nuevo rubro para la empresa. Hace 60 años que estamos en la industria de maquinaria agrícola y nunca nos habíamos movido ahí. Bueno, a partir de este año presentando una maquinaria vial. Castor se llama, tecnología vial. Es una retroexcavadora tipo araña con gran robustez y versatilidad para hacer todo el movimiento desde tierra. Trabajar dentro de canales. Esta máquina te permite trabajar dentro de un metro y medio de agua. Lo que logra toda la canalización. Hay una gran problemática de agua en todas estas provincias del centro. Así que va apuntado sobre todo a eso. Así todo esto también trabaja en toda la zona rocera. Y también trabaja en todo lo que es Córdoba, zona montañosa. En el sur, zona montañosa. De hecho tiene hasta 45 grados de pendiente puede trabajar. Así que la verdad que se logró un muy lindo producto. De hecho no hay ninguna industria a nivel local en Argentina que la fabrique. Así que por ese lado yo creo que tenemos grandes oportunidades. Y ya hubo mucha consulta. Gracias a Dios ya tuvimos mucha consulta de nuestros clientes. Le interesó mucho. Y bueno, esperemos que sea una nueva apertura para la empresa. ¿No es cierto? Con el respaldo de lo que es la empresa Búfalo Oceanónima. Que va a cumplir los 60 años. Y bueno, una historia dentro del mercado. Que siempre presente a donde estuvimos. Siempre estuvimos presentes. Y bueno, en ese sentido la historia y la experiencia yo creo que pesa bastante.